10 de la mañana, 43 minutos y seguimos con más información internacional. Cruzamos la cordillera ahora y nos vamos a nuestro país vecino, a Chile. Vamos a hablar de la situación económica, política y fundamentalmente social que están viviendo luego del gobierno que está desarrollando y la gestión que está llevando a cabo Gabriel Boric. Y los datos económicos, al menos los que respectan a la clase media, no son alentadores porque son 7 millones los chilenos de clase media que están en crisis. Un estudio estimó que la clase media alcanza más de los 6 millones y medio en Chile y la mayoría no tiene casa ni auto, quienes en su mayoría se encuentran en la región metropolitana, en las grandes urbes, y un millón y medio de personas mantiene algún nivel de moridad. De acuerdo a un análisis realizado por Equifax, la clase media en el país se compone por 6 millones 200 mil personas, 3,3 millones son mujeres y 2,8 hombres y más en los menores de edad, esta cifra se eleva a los 7,1 millones de personas. A nivel nacional, 2 de cada 5 personas de este segmento están en la región metropolitana, 2,4 millones de personas, seguido por la región de Valparaíso con el 10,3% de este grupo y el Bío Bío con el 9,5%. Con respecto a esto que hablábamos de los autos, de los automóviles, un 67% del total no es dueño de ninguno, un 4,1 millones de personas aproximadamente, un poco más de 4 millones de personas. En la clase media solo una de cada cinco personas tiene uno, hablamos de 859.997 habitantes, y uno de cada 10 tiene dos o más, más de 386.000 personas. En tanto, en la clase media alta, en otro estrato social, el 37% tiene un vehículo y el 15% tiene dos o más.